El mundo lo más bello que me ha podido suceder El produjo lo más bello que me ha podido suceder El haber nacido macho para gozar de una mujer El haber nacido macho para gozar de una mujer Por haberme parido macho mi tinta sea mi mamá Por haberme parido macho Felicitarse a mi mamá, por haberme parido macho Felicitarse a mi mamá, por haberme parido macho Las mujeres son mi vida, por ellas yo me emborracho Las mujeres son mi vida, por ellas yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá, por haberme parido macho Felicitarse 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 a mi mamá, por haberme parido macho Sonidero, sonidero, sonidero Dicen que soy machista porque yo hago este canto Dicen que soy machista porque yo hago este canto Machistas de las mujeres porque les gustan los machos Machistas de las mujeres porque les gustan los machos Por haberme perdido macho Por haberme perdido macho Por haberme perdido macho Por haberme perdido macho Y así los dos a Miguelito el acordeo Vamos a ver A ver si aguantan la prueba De Guanaco Swing Lo que lleva más de una cerveza A la cuenta del tren lo queremos Ven hasta abajo, al suelo Un, dos, tres Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Más abajo, más abajo Más abajo, más abajo El tenapo ha pasado la prueba Así que muchachos, seguimos con más Más abajo, más abajo, más abajo Me preocupa que me ando con el gobierno Para no comer la cosa más bonita Que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Como las caricias de una mujer. Por amor y no solo por dinero. Como las caricias de una mujer. Por amor y no solo por dinero... Que separe el tiempo que deje de correr. Que separe el tiempo que deje de correr. Que separe el tiempo que deje de correr. ¡Uy! Pero a veces mi verdad así me consuelo, saber que ya he gozado suficiente Porque el hombre conde muy parrante, vivir joven eternamente Porque el hombre conde muy parrante, vivir joven eternamente Lo mejor será que empiece a recogerme, que busque una mujer buena sincera Lo mejor será que empiece a recogerme, que busque una mujer buena sincera Y hombre, porque el hombre conde muy parrante, vivir joven eternamente Necesito una buena compañera, porque el hombre conde muy parrante, vivir joven eternamente Necesito una buena compañera Que se para el tiempo, que deje de morir, que se para el minutero que no quiere envejecer Que se para el minutero que no quiere envejecer Y el hombre que nunca envejece Jaime Y el hombre que nunca envejece 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 Vamos a ver la segunda prueba Para seguir tocando con Juanaco Swing Primero, las mujeres Dando la vueltecita de la cumbia A la cuenta de uno Un, dos, tres Vuelta, 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 vuelta Uy, ay, uy, uy, ay Ahora vamos a ver los hombres Vamos a demostrar Que para bailar somos la mera merga Como dicen en El Salvador La mera, la mera en salsa Los hombres dando la vuelta de la cumbia A la cuenta de un, dos Un, dos, tres Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta El tenemos pasado la prueba Seguimos con más cumbias La brosa dice Miguelito Si yo me la paso perdiente en aquella esquina primavera Por que hay vida carmencita, una morelita color canela Si yo me la paso perdiente en aquella esquina primavera Por que hay vida carmencita, una morelita color canela Ella está curiosita, pero yo a su casa no puedo entrar Y es porque sus padres no quieren que yo tenga amores con ella Ella está curiosita, pero yo a su casa no puedo entrar Y es porque sus padres no quieren que yo tenga amores con ella Me la voy a llevar para vivir contento Me la voy a llevar para vivir contento Porque este sombrimiento tiene que estar con ella y me puede matar Porque este sombrimiento tiene que estar con ella y me puede matar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!